Muy buenos días, bienvenidos a Artesanía Mi Pequeña Lulu. En el día de hoy vengo a enseñarles una bonita manualidad, muy práctica, muy sencilla y muy fácil de hacer. En este momento les estoy mostrando un portabelas. Este portabelas va a ser elaborado con una lata de atún y unas pocas cintas. Entonces, bienvenidos a este paso a paso, espero que sea de su agrado. Bueno, entonces aquí pues vamos a empezar a mostrar, digamos, los materiales que vamos a utilizar. Lo básico y con lo que vamos a trabajar es una lata de atún, ¿cierto? Una lata de atún común y corriente, aquellas que destapamos durante la semana. Usualmente ya todas vienen con abre fácil, entonces la tapa pues se bota, pero la lata queda. Tenemos que lavar muy bien la lata con agua, con buen jabón y dejarla muy limpia. Y eso, digamos, es como el primer paso que vamos a realizar. ¿Qué vamos a hacer con esta lata? Vamos a lijar con una lija, ojalá gruesa, una 80 puede ser. Vamos a lijarla, ¿cierto? ¿Cuál es la idea de lijar la lata? Vamos a lijar la lata por todos lados, por fuera y por dentro. Rayarla. Rayarla ¿para qué? Para que cuando yo vaya a empezar a pintarla, la pintura me coja. Recuerden que es una lata, es una superficie absolutamente plana. Entonces, en ese orden de ideas, pues necesitamos como hacerle algunos canales a la lata, rayarla, para que la pintura se me quede más ahí. Es importante aclarar que cuando yo voy a pintar este tipo de latas, no las voy a pintar con pincel, sino con una esponjita. Entonces, vamos a ver cuál va a ser el proceso. Bueno, entonces, como les decía, vamos a iniciar lijando, ¿no? Recuerden que vamos a coger un pedacito de lija muy pequeñito y vamos básicamente como a rayar. A rayar en todos los sentidos. Si quieren, lo pueden hacer hacia un solo lado o lo pueden hacer en diferentes sentidos. Lo importante es que quede lo más rayada posible la lata. Como les decía, esta actividad de rayar la lata nos va a permitir que la pintura afiance muy bien, ¿cierto? Entonces, digamos que esta parte se hace por todos los lados de la lata. La lijada es por dentro, es por fuera, porque igual vamos a necesitar pintar por todos lados la lata y necesitamos rayarla lo mejor posible. Entonces, después de rayar la lata, de que ya nos queda lista, ¿no? Para empezar a trabajarla, vamos a utilizar este tipo como de pincel, que en este caso es como una brochita de espuma. De espuma básicamente es esta brocha. También podemos hacerlo con una esponja normalita o una espuma de esas normales redondas que usualmente conseguimos en las tiendas de manualidades. En este caso, pues yo tengo esta, es muy práctica, ¿verdad? Es muy práctica para hacer esos toquecitos que yo necesito dar sobre la lata. Entonces, en este caso yo les estoy mostrando una muestra, ¿no? Que yo hice del primer portalates. El que les voy a enseñar hoy, lo único que va a cambiar es la, digamos, el tema de los moños, ¿sí? La decoración. ¿Por qué no vamos a hacer exactamente el mismo moño? Vamos a hacer unos moñitos diferentes. Esas piedritas que yo les estoy mostrando son como unas piedritas que vienen de colores. Vienen paqueticos de esas piedritas. Eso se consigue en las tiendas de manualidades, que es como para decorar. Entonces, yo lo que le puse fue una capita y encima puse la vela para que le dé, pues, como un poquito de aislamiento. Porque recuerden que cuando la vela se está terminando de quemar, pues, se pone muy caliente. Si ustedes ponen la lata sin ninguna protección, pueden quemar en donde estén, digamos, en donde estén colocando la velita en ese momento. Bueno, entonces, en este momento vamos a empezar a pintar nuestra lata. La vamos a pintar de un color verde. Yo escogí en este caso un verde navidad. Porque, pues, estamos en la época. Yo, pues, casi siempre pinto de los colores clásicos, verde y rojo, ¿no? Entonces, lo primero que hago aquí es colocarme guantes porque en este caso sí de pronto tengo opción de untarme bastante las manos porque hay que pintar la lata por dentro, por fuera, por debajo. Entonces, me coloco guantes para ayudarme con el tema. Y voy a aplicar el color verde que en este caso estoy aplicando. Es un verde navidad. Vamos a mostrarles básicamente cómo elaboro, cómo lo pinto, ¿no? Cómo elaboro esta parte. ¿Por qué? Porque recuerden que no estamos utilizando un pincel normal. Estamos utilizando brochita, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo vamos a empezar a trabajar esta parte de la lata. Ya la tenemos lista, lijada, rayada, ya absolutamente lista para empezar a trabajar. Entonces, vamos a tomar nuestra brochita de espuma, vamos a untar como con golpecitos la pintura y vamos a ir a la lata y vamos a empezar a dar golpes, ¿sí? No la estamos pasando como si fuera un pincel que uno va de lado a lado, no. En este caso es como a dar golpecitos. A dar golpecitos, mojamos nuevamente y damos golpes fuertecitos. Empezamos a hacer un poquito de presión porque recuerden que esto tiene como unas rendijas, ¿verdad? La lata tiene como unas rendijas, entonces al yo hacer presión con la brochita como que la pintura entra en esas rendijas. Esa es la, digamos, la necesidad de aplicar con este tipo de brochas y de hacerle esa presión en el borde para que me entre bien la pintura en todos los bordes. Entonces, a continuación, pues, básicamente lo que vamos a hacer es pintar toda la lata con la misma técnica para dejarla lista para la decoración con nuestras cintas. Ya regresamos. Bueno, nosotros ya teniendo toda la lata pintada por todos los lados, vamos a continuar en este momento con un pasito importante. Y es que en este caso yo tengo acá otra lata que está pintada de blanco, pero recuerden que las latas de atún en el borde, ¿cierto? En el borde interno vienen como con una especie de filo, ¿verdad? Quedan como con una especie de filo. Entonces, antes de continuar, vamos a utilizar unas pinzitas de estas pequeñas como unos alicates pequeñitos. En este caso yo tengo estas pinzas que son pequeñas. Si ustedes tienen unos alicates, también los pueden utilizar. Y lo que vamos a hacer es proceder a apretar como internamente esos bordes para que ese borde desaparezca. Es decir, para que se pegue ese doble hacia arriba y no vaya a producirnos ningún problema porque si ustedes dejan ese borde así, puede haber un inconveniente y puede producirse de pronto un corte, ¿verdad? Entonces, esto era un pasito muy pequeño que les quería mostrar de cómo apretar ese bordecito con unas pinzas para que nos quede bien, nos quede liso y ya no tengamos ningún inconveniente ni ningún problema de pronto de sufrir un corte con este tipo de filos que pueden quedar. ¿Listo? Entonces, esa parte era importante que la supieran porque de pronto se nos pasa y al manipularlo nos podemos cortar. Bueno, teniendo la lata pintada y mientras se calienta la pistola de silicona, recuerden que nosotros tenemos que sellar el proyecto, digamos, antes de colocar las cintas, ¿verdad? ¿Por qué lo tenemos que sellar? Digamos, en este caso estamos hablando de una lata que aunque ya la tenemos cubierta con un acrílico, si de pronto por algún motivo la lata queda expuesta de pronto al agua, se nos puede oxidar. Entonces, digamos que es lo importante, es importante que sellemos. Entonces, en este caso yo voy a aplicar una capa de sellador, ¿cierto? O dos capas de sellador dejando secar entre capa y capa para que no lo proteja. Voy a utilizar en este caso un producto que ya he utilizado de pronto en algunas otras manualidades y lo voy a aplicar con una brocha plana que tengo exclusivamente solo para aplicar este sellante, ¿verdad? Vamos a coger, vamos a cargar un poquito de sellador hasta la mitad, ¿sí? Y vamos a proceder a aplicar, digamos, por dentro y por fuera de la lata para que nos quede bien protegido, ¿verdad? Recuerden siempre que este pincel, primero que todo, no debe ir tan cargado, ¿sí? Es un poquito nomás de producto y realmente este producto es un producto que rinde mucho, ¿verdad? Es un producto que rinde muchísimo, no hay necesidad de aplicar montones porque con un poquito nomás logramos, digamos, el efecto deseado. Tenemos que esparcirlo bien para que no nos vayan a quedar grumos, ¿verdad? Y como les digo, este producto, este sellador que yo estoy aplicando aquí, que es un sellador en base de agua, que aparte de que me lo protege, de que pronto lo que les digo se oxide, me le va a dar un brillo especial, ¿cierto? Me le da un brillo bonito, me le da un brillo especial y básicamente me va a proteger muchísimo la pieza. Entonces, esta aplicación se debe hacer por toda la lata y en este caso, este sellador que yo estoy utilizando se llama base plastificante. Pero también, si ustedes no le quieren aplicar de pronto o no tienen base plastificante, podemos utilizar simplemente un sellador, ¿ya? Un sellador o un barniz que llamamos, que ya es la última parte que uno utiliza en las piezas. Un barniz en base de agua que viene siendo casi la misma textura que ustedes están viendo de este producto que yo utilicé. Y les va a dar exactamente el mismo, digamos que va a ser lo mismo, va a proteger y nos va a sellar. Entonces, esto es básicamente lo que debemos hacer antes de proceder a decorar nuestra lata. Bueno, una vez teniendo nuestra lata ya lista, sellada, entonces vamos a utilizar esta cinta que como les dije es una cinta de tela, con la cual vamos a adornar nuestro portabelas, ¿sí? La escogí, digamos, pensando en que esa cinta va a resaltar con estos moñitos rojos que le voy a colocar, ¿sí? Estos son unos moñitos rojos en una cinta satinada. Y esos moñitos van a ir, digamos, como alrededor de la cinta que voy a colocar como base. Entonces, estos moñitos, digamos que ya traje varios listos, pero les voy a mostrar ahorita cómo voy a realizar un moñito de estos. Entonces, esto es como les digo cinta satinada de 5 milímetros de ancho. En este momento lo que estoy haciendo es elaborar, ¿cierto? Un moñito de estos que les estoy mostrando. Básicamente, tomo dos pedacitos de cinta, ¿cierto? Un pedacito más o menos, digamos, de unos, por ahí yo digo que con 10 centímetros lo podemos hacer. Inclusive con un poquito menos, porque nos debe quedar bien pequeñito. Pero digamos que para no bregar tanto en el momento de amarrarlo, la puedo dejar más o menos de 10 centímetros y luego pues le quito el excedente y voy a sellar la cinta para que no se me vaya a dañar. En este caso estoy tomando dos bordes de la cinta, ¿cierto? Dos bordecitos a cada lado haciendo como un par de aritos. Este es exactamente el movimiento que nosotros hacemos cuando estamos aprendiendo a amarrarnos los zapatos. Tal cual. Es como si cogiéramos los dos extremos del cordón y le hiciéramos cuando ya hacemos el corbatíncito, ¿cierto? Hacemos como si estuviéramos haciendo el corbatín y vamos a jalar. En el momento en que jalamos el moñito ya queda listo. Ese es el movimiento, no es más. Es un moño simple, muy sencillo, muy básico. Es de lo más básico en moños que hay. Y nos permite hacer unos moñitos bonitos como por ejemplo para adornar en este caso este portabeles. Entonces ya teniendo el moñito lo que hacemos es básicamente como cuadrarle los dos extremos que ambos lados queden igual de parejitos, se queden listos y cortamos el excedente. Cortando el excedente ya nos queda el moñito y lo que procedemos a hacer es a sellar los dos bordes de la cinta para que no se nos vaya a deshilachar, ¿verdad? Entonces para que esto no suceda vamos a quemar las punticas, los bordecitos de la cinta. Yo en este caso utilizo fósforos. También el que tenga una mechera puede utilizar una mechera. Pero pues yo como no tengo en este momento yo utilizo un fósforo. Básicamente lo que hacemos es prender el fósforito y pasar con mucha suavidad y muy rápidamente por el borde. Si ustedes se dan cuenta es un movimiento muy rápido y listo. Queda sellada la cinta, no se nos deshilacha y nos queda perfectamente bien. Ya teniendo estos moñitos pues básicamente yo traje ya varios moñitos terminados, ¿cierto? Para elaborar la decoración de nuestro portabeles. Ya teniendo la lata como la vemos que ya está lista, ya está lista para empezar a decorar, entonces vamos a empezar a pegar la cinta, ¿cierto? Esta cinta va a ir pegada con silicona, pero la verdad es que no vamos a utilizar silicona por todo alrededor de la lata, no hay necesidad. Vamos a cuadrar la cinta, la vamos a ajustar lo suficientemente que nos quede bien apretadita, digamos alrededor de la lata, la cuadramos un poquito que no nos vaya a quedar como torcida y procedemos a pegar solamente un puntico de silicona en la punta, ¿cierto? Con una poquita cantidad de silicona vamos a pegar, ahí cortamos ya, digamos, la cinta, ya tenemos la medida y procedemos a poner un punto de silicona que es lo que nos va a sellar, ya, digamos, esta parte. Como les digo, la silicona es un poquito, no vayan a poner un punto muy grande, la silicona debe ser un puntico muy pequeñito, muy pequeñito, para que no nos vaya a quedar como grumos, para que no nos vaya a quedar como levantado. Y como la silicona es caliente, pues deben tener mucho cuidado al aplicar, porque pues ustedes saben que usualmente podemos tender a quemarnos con la silicona, ¿verdad? Un puntico de silicona con mucha suavidad, sin necesidad de apretar tanto, digamos, para que no nos salga una cantidad muy grande, y con mucho cuidadito procedemos a pegar la cinta. Ustedes ven que queda perfectamente pegada y lista para empezar a pegarle los moñitos que ya hicimos con anterioridad, ¿cierto? Y que les acabo de enseñar a hacer, los moñitos rojos de esta cinta, ¿verdad? Entonces, pues ya con esto básicamente lo que hacemos es colocar nuestros moños, también los vamos a pegar con un punto de silicona, vamos a tener también mucho cuidado en no colocar una cantidad exagerada de silicón. Entonces, vamos a tomar los moñitos, vamos a empezar a pegar, yo, digamos, hice más o menos cuatro o cinco moñitos, y vamos a empezar a pegarlos. El primero lo vamos a pegar donde nos quedó la unión de las dos cintas, ¿no? Porque ahí vamos a disimular un poquito. Aplico un puntico de silicona, ¿cierto? Retiro de pronto como un poquito el exceso que queda ahí, como esos hilitos que nos salen. Vengo con mi moñito con mucho cuidado y lo coloco. Le retiro el exceso. Recuerden que siempre la silicona caliente nos da como unos hilitos. Entonces, retiramos esos hilitos y nos queda nuestro primer moño puesto. Lo que vamos a hacer a continuación es pegar el resto de moños alrededor de la lata. Bueno, ya teniendo entonces nuestra lata con todos los moñitos pegados, recuerden que les comenté que yo había colocado como unas piedritas de colores que en algún momento conseguí en una de las tiendas de manualidades. Y esas piedritas básicamente lo que hacen es como aislar un poquito el calor de la velita cuando ya se esté terminando. Básicamente eso es lo que hacen. También pueden colocarle, si no encuentran de este tamaño, de otro color. También pueden colocarle piedritas. Por ejemplo, estas bolitas con las que jugaban los niños que son como de cristal. También se pueden poner unas bolitas de esas en el fondo y la velita va encima. No tiene ningún problema lo que ustedes le quieran colocar. Yo en este caso pues le coloqué las piedritas, me parece que se ven bonitas. Además me coincidió que tenía amarillo, azul y rojo y los colores de la bandera aparte de todo. Entonces bueno, simplemente le coloqué eso y ya vengo y tengo la opción de colocar la velita haciéndole un poquito de presión hacia abajo y que me quede como rodeada de las piedritas. O también tengo la opción de colocar la velita simplemente encima de las piedritas sin hacerle como presión para que no quede como hundida, sino básicamente quede simplemente puesta. Y eso es todo. Estuvo nuestro portabelas. Vamos a prender la velita pues para verlo como terminado. Y eso es básicamente lo que les quería enseñar hoy. Es un producto realmente, un proyecto realmente muy sencillo, muy fácil, pero muy bonito. Yo pienso que lo podemos elaborar. Por ejemplo, podemos hacer varios de diferentes decoraciones para nuestras velitas del 7 de diciembre, para la virgencita. Entonces yo pienso que queda un proyecto sencillo, muy fácil, muy bonito y muy rápido hacer. Espero que les haya gustado mucho y los espero en una próxima oportunidad. Si les gustó este proyecto, suscríbanse a mi canal, denle un clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Síganme en mis redes sociales. Dentro de la caja de descripción del video les dejo la lista de materiales que utilizamos para hacer esta linda manualidad. Los espero dentro de ocho días nuevamente con una linda manualidad navideña. Y espero que me puedan acompañar el 18 y el 19 de septiembre en la maratón de pre-navidad de la Academia de Patearse. Vamos a estar aproximadamente 20 manualistas, dos días completos, enseñándoles todo tipo de manualidades para esta navidad que ya se acerca. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Dios les bendiga y los espero y las espero dentro de ocho días. Dios les bendiga y los espero.